El personal de la sede Región Sur de la Defensoría de los Habitantes atendió una serie de denuncias por diversas situaciones relacionadas con la falta de prestación del servicio de agua durante el 2020. A lo largo de este año, vecinos de la comunidad de San Rafael de Limoncito, Bello Oriente, el distrito de Agua Buena, la isla y otras comunidades de San Vito de Cotobrus, así como en Barrio Betania, el distrito de Canoas en Corredores, requirieron la intervención de la institución ante problemas en ciertos momentos con el acceso del preciado líquido, En el caso de la comunidad de la isla de Cotobrus, en el primer trimestre del año, la Defensoría realizó gestiones ante la Jefatura Cantonal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados para que se resolviera un problema de faltante de agua. Asimismo, en el caso del sector de San Rafael de Limoncito, se presentaba un problema con el sistema de bombeo y luego con una avería, la cual fue reparada y habilitada el suministro de agua potable. Otro de los casos que registraron intervención de la Defensoría en un momento determinado fue en un sector adyacente a Paso Canoas, pues se registraron averías y obstrucciones de considerable reparación en el sistema de red de tubería que alimentaban el sector. La Defensoría mantiene una comunicación constante con autoridades locales de la IA para su atención y darle seguimiento a estas situaciones, que implica incluso que esta institución tomara acciones pertinentes para que un camión cisterna se mantuviera repartiendo agua. La Jefatura de la IA en la zona le comunicó a la Defensoría que está en proyecto la construcción del sistema integrado del acueducto de Ciudad Neyli, Canoas, Laurel y Berel, que permitirá mejorar la calidad del agua mediante la implementación de mejoras en la captación, tratamiento y almacenamiento del agua, así como aumentar la producción del acueducto. Adicionalmente, se emprendieron acciones en coordinación para que la IA atendiera la situación de faltante de agua en la Comunidad de Bello Oriente, en Agua Buena de Cotobrus, cuando se registró en su oportunidad. Problemas mientras se realizaban mejoras a la red de distribución, ya que se reemplazaron las tuberías por unas estructuras de mayor capacidad. Todas esas situaciones se resolvieron a satisfacción del habitante luego de la coordinación de la Defensoría de los Habitantes con funcionarios locales de acueductos y alcantarillados.